Dentro de la programación por el décimo aniversario de la capitalidad verde europea hemos editado una publicación en el que se vienen a recoger los avances y logros de esta última década así como los retos a futuro. Y creo que es importante que destaquemos algunos avances en este último tiempo. Victoria Gasteis hoy cuenta con un aire más limpio, es una ciudad menos ruidosa, consumimos mucho menos agua, 40 litros por habitante y día, utilizamos mucho más el transporte público, consumimos menos energía, reciclamos más, hemos recuperado aproximadamente 315 campos de fútbol como el de Mendizorroza en áreas que estaban antes degradadas y en definitiva hemos hecho que Victoria Gasteis sea una ciudad más habitable y más amable. Y por otro lado tenemos retos, retos importantes. Si antes supimos vincular las políticas medioambientales a la calidad de vida, hoy tenemos que relacionarlas con nuestra competitividad económica porque el proceso de descarbonización urbana que nos va llevar a la neutralidad climática supone también un elemento de competitividad para nuestra industria y nuestra economía. Eta Florida Parquean egon da, gogoratu nahi dizuet, atzo eta gaurere ospatzen ari garela Gasteisko Taupadak ikuskizuna eta beraz garratxaldeko sortxiterritatik gaueko amaika terdiak arte, izango dugu laukera, ikusteko hori eta animatzen zaitu usted etortzera. Gracias. 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 Gracias.